Estaba en segunda libre y me chocaron y me dejan tirado. ¿Y dónde fue eso? Eso fue en el bienvenido, en el semáforo por ahí. ¿Hacia dónde tú ibas cuando ocurrió? Yo iba a segunda libre, trabajo en el triángulo. ¿Y entonces? Se fue, me dejó tirar, yo tengo los videos y todo. ¿Tú piensas que fue a propósito entonces? Él me dio por atrás, supuestamente. ¿Y tú conoces a esa persona? Sí, yo lo conozco ya. ¿Había ocurrido algo entre ustedes? No, no, no. ¿Y por qué tú piensas que fue a propósito entonces? Porque eso fue el sábado y él fue ayer a la... Lo publicaron y él vio el video ya que lo publicaron. Y él fue y él dijo que él me dio por atrás y que yo no llevaba luz. Pero yo sí llevaba luz porque ni el video se ve la luz prendía. Él es el que anda buscando como excusa. Pero el culpable fue él. Él me dio por atrás. ¿Y tú ha venido entonces? Yo vengo aquí a poner la querella porque de la mesa me dijeron que viniera aquí. ¿Tú perdiste el conocimiento cuando... Sí. ¿Aquí en tu pool para él? José Daniel se llama. José Daniel se llama. ¿La persona que te tocó? Sí. ¿De dónde tú eres? Soy de Villapalma. Villapalma. ¿Para qué local tú trabajas? ¿Para qué cobras? En el Triángulo hay. Ah. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, no, no. Gracias.